Música Tiene algo de especial, fuera mentiras, no piadosas, brindo por los que no están No soy bueno con detalles, no soy bueno al expresarme, no soy nada inocente y tampoco soy culpable Esta noche no me quedo en casa, voy con soledad, te doy un trago a la nostalgia, beso a la necesidad En la rojola se escuchaba el triste de José José, pero más triste el de la barra apenas puede andar en pie Esta noche me pongo en los zapatos del que me cruce, puede ser cruda esta realidad así que usted disculpe Si se siente identificado cuando suelto versos, no soy un santurrón pero tampoco soy perverso Esta noche no te cuentes de la tasa de interés, de las llamadas del banquero, de niveles del estrés Regresa a casa como el músico que tiene como guía, los ojos de su mujer y el respeto de su familia Esta noche soy un bohemio de afición, una guitarra, una cantina, un tequila, una canción Escribir es como un vicio que requiere dosis fuertes, de sonrisas en las rocas y de inspiración al cliente Esta noche saldré a buscar una persona con quien poder hablar, con quien reír, con quien beber y sabe Dios que pueda suceder La dejaste en tu memoria o en la nave del olvido, solitario vengo, solitario voy sin enemigos Increíbles los caminos, increíbles las historias, que prefieres esta noche, gavilán o paloma Esta noche no tiene dueño ni se acaba, respira la ciudad y la puerta se vuelve falsa Algunos a dormir a casa, pero otros en el suelo, unos con la mesa puesta, pero otros no comieron Esta noche, como si fuera a ser la última, rodeala de flores, consiéntela, sedúcela, que sienta que es la más importante de las mujeres Y dibuja corazones con tus dedos en su vientre Ella está dormida, mientras yo sigo escribiendo, detrás del soñador, ella soña mejores tiempos Una luna en la ventana, haciendo reconocimiento, escóndela en el mar, porque el sol viene saliendo Esta noche, el corazón se puso ebrio, contagiando la razón, corrompiendo los recuerdos Alimentando las heridas y llenando el vaso, ayer días de gloria, hoy solo noches de fracasos Una persona, con quien poder hablar, con quien reír, con quien beber, y sabe Dios que pueda suceder Gracias por ver el video